Él está convencido de que extraterrestres están tramando una invasión. Yo vi esa nave allá. ¡A tu habitación! No puedo creer esto. ¡Nos vieron! Cultivan su propia comida. Invasión extraterrestre, cuando la amenaza de tus sueños se hace realidad. Este domingo a las 15 horas, en Especial de Cine, por 13.